En el callejón oscuro, luz de luna nos encontró La sombra la ventana, nuestro desconocido Sube la tensión, corazón latía a mil Pensé en tus palabras, todo destinado a limar Rojo de amor, silencio roto en la noche Llegué y mascar en su verde Espejos me dejando tu soledad Sueños de papel, pasos en la calle fría Ropa desgarrada, temor en cada esquina Cazadores invisibles esperan en la sombra Tu voz en el viento susurra horrible verdad Rojo de amor, silencio roto en la noche Llegué y mascar en su verde Espejos me dejando tu soledad Sube la tensión, corazón latía a mil Pensé en tus palabras, todo destinado a ir mal Rojo de amor, silencio roto en la noche Llegué y mascar en su verde Soledad Su soledad Llegué y mascar en su verde Llegué y mascar en su verde